Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. No tenéis más que iros al link que os voy a dejar in the box, in the description box. Bueno, hoy tenemos mucha chicha, ¿no? Tengo aquí dos páginas escritas y hoy un poquito de turras, ¿vale? Tampoco es que el contenido sea aquí ultracultural y tal y que me haya estado investigando siete semanas. Pero es un tema del que quería hablar desde hacía mucho tiempo. El vídeo de hoy se titula Soy hortera, llevar camisetas sin conocer al grupo, ¿vale? Aparentemente una cosa no tiene que ver con la otra, pero ahora iremos ahondando en la cuestión. El término hortera ve su origen en los cambios de costumbres del siglo XIX. La pérdida del imperio colonial y el descrédito de los hidalgos favoreció, bueno, porque habían también favorecido al imperialismo. Todo esto favoreció a que las clases bajas empezasen a subir en el escalafón social, a trabajar, etc. Estos trabajadores llevaban su merienda, ¿no? Su comidilla en una especie de fiambrera, ¿vale? Que sería lo que posteriormente se denominaría como fiambrera, ¿no? Y era una cacharra. He intentado buscar una foto, os lo juro por Arturo, pero no he conseguido nada. Era como un plato enfrentado a otro y luego así como con una especie de cuerdilla que mantienen los dos unidos. Creo que algo parecido serían estos típicos enseres de irte de camping, ¿no? Que es como dos cacharros de hojalatas y enfrentados, ¿no? Bueno, pues eso era la horterilla, ¿no? La fortera. Como pertenecían a clases bajas, debido a que su poder adquisitivo creció por estar trabajando, pues empezaron a comprarse cosas que no se podían haber comprado hasta ese momento. Como por ejemplo, pues todo tipo de ropa, ¿vale? Bueno, pues que en aquella época os podéis imaginar. O sea, tú tenías el esquijama que utilizabas año tras año tras año y luego te lo remendaban y a tomar por saco. Bueno, pues ¿qué pasa? Que intentaban imitar a los de alta alcurnia. Bueno, pues los de alta clase decían que todas esas personas que intentaban ser lo que no eran, ¿vale? Que iban ahí un poco como con pretensión, iban a la verbena, ¿no? Y las niñas bien, pues sabían perfectamente quién era el que estaba pretendiendo hacerse el pijo y los que eran de alta alcurnia de verdad. La gente hortera, pues es la gente que intenta ser lo que no es y se intenta vestir de lo que no es y tal. Creo que si agudicéis la vista, veis ahí que tengo las cebollas y los ajos, ¿no? Costumbrismo. Y pues ya está, ¿eh? De ahí viene el término hortera. Vale, claro, ¿por qué nos das esta turra? Bueno, resulta que hoy quería hablaros de por qué juzgamos a los demás calificándolos como horteras, ¡ay, no me gusta la ropa que lleva! Y yo pienso, la moda es tan amplia y tan subjetiva como la vida misma y como el ser humano mismo. ¿Por qué leñe? Tenemos que andar siempre con eso en el pico de ¡ay, es que es un hortera! Es que no sé qué, ¿no? Como que nos creemos con el criterio y la potestad suficiente para juzgar lo que los demás llevan puesto. Lo podemos hacer en muchos tonos. Lo podemos hacer en tono de mofa, en tono cómico, por desconocimiento, ¿vale? Cuando extrañamos algo, pues por ejemplo en un pueblo pequeño, si vas súper gótico de la vida, pues hombre, es normal que la gente al principio diga, ¿qué es esto? ¿Es el anticristo? ¿No lo sabemos? Bueno, pues tendrán poco a poco que ir acostumbrándose. Esto no es malo. Y probablemente también venga porque, oye, las propias carencias, ¿no? Que uno no encuentra su propio estilo, no sabe cómo definirse, ¿no? Tal. Y ve a lo mejor gente que se expresa como le sale del papo, ¿no? Y, oye, te ofendes, ¿no? Dices, mira este, oye, ande va así, ande va así, pero ¿qué se ha creído? Mónica, no sé, ¿vas a cambiar o vas a pasar de tu hermana? Hombre, no sería, me pondré el Gucci que tengo colgando en el armario, si le gusta más. Una movida, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a mostrarnos tal y como nos apetece? O ir a una tienda y coger algo y decir, uy, no, no, esto no, no me lo voy a poner, porque a ver qué va a pensar la gente. La mayoría de las veces, y yo que he trabajado de personal shopper un año y medio, tenía siempre la misma cantinela, no, es que esto no le va a gustar a mis amigas, no le va a gustar a mi marido, no le va a gustar a mi mujer, a mis hijos, al perro, al gato. O sea, siempre era el mismo speech y eso yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que estar pendientes de lo que los demás piensan de nosotros? Si bien es cierto que la apariencia, lo que nos ponemos, es el mensaje que transmitimos al mundo y ese mensaje, obviamente, pues tiene que haber un receptor. Pero yo me refiero a que esa persona te tiene que dar la aprobación. Una cosa es el mensaje que tú quieras transmitir y otra cosa, ¿vale? Es que tú estás todo el rato pensando, a ver, joder, es que, a ver qué van a decir, me van a juzgar, etcétera. Por supuesto, hay trabas en la tradición, la cultura, bueno, pues si hay algo que se ha hecho de siempre, cuando viene alguien y rompe la regla, pues la peña se asusta, se ofende, hay diversos tipos de reacciones. Pero también el entorno cercano es dañino, muchas veces, en todos los sentidos, también con el tema físico y tal, ¿no? El entorno más cercano me refiero a la familia, ¿no? Esa típica cena de Navidad y que viene tú, el típico, porque normalmente es tu tío o Manolo o lo que sea, te viene y te dice, ¿qué pasa? ¿Que te has caído, que se han roto los pantalones? Viste muy malamente, no se maquilla. Que se arregle un poquito más, que... ¿Por qué? ¿Qué pasa, Patricia? Porque en verdad no se arregla siempre, viste muy malamente. Cosas por el estilo, ¿no? Es un círculo vicioso, porque ellos nos juzgan, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y a su vez nos vamos haciendo mayores y seguimos juzgando a otras personas y entonces este es el círculo vicioso, que es un no parar, que al final acaba provocando que la sociedad en general, en cuanto a apariencia, ¿vale? Porque estoy hablando de vestimenta, de ropa, etcétera, que al final esto sea todo como muy homogéneo, ¿no? Como que parece que todo el mundo se viste muy igual y, ojo, hablo de todos los estilos y en un momento vamos a ahondar en este asunto. Antes de comenzar con esta segunda parte, quiero lanzaros unas preguntas. Vamos a ver. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, eh? Cuando llevas lo que te da la gana o te maquillas o te tiñes el pelo o te da igual. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es cierto que según el lugar donde vivas, etcétera, pues bueno, siempre puede haber el típico tolai, ¿vale? Que se te acerque incluso, que te agredan o lo que sea, ¿no? Afortunadamente la humanidad sigue en evolución, aunque a veces no sorprenda. Lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Pues bueno, el típico comentario, etcétera. Yo siempre os he dicho, llévalo. Una y otra vez, una y otra vez, se acabarán acostumbrando. Conozco muchísimos casos cercanos, al final se acaban acostumbrando y no te dicen nada. Yo es que tampoco sé aquí el ejemplo de lo más extremo del mundo, pero por ejemplo, pues los maquillajes, siempre me pongo los punticos o las mierdas, tal. Y bueno, pues al principio que era, ay, tienes unos puntos ahí en los ojos, ay, ¿por qué te los haces? ¿Tienen algún significado? ¿Te los has tatuado? Bla, bla, bla. Y al final, pues se acaban acostumbrando y ya no te dicen nada. Hola, ¿qué te parece? Parece que eres el doble de cachas que Carmen Miranda. No, soy una combinación de Carmen y Johnny Wismule. Terrorífico. Una anécdota, en mi curro, un día fui, pues hoy con un... solamente con máscara de pestañas y tal, y me dijo mi compañero. Y el Cloud, ¿te pasa algo, hija? Que no tienes ahí tus maquillajes de colorinchis y tal, ¿no? Como que les extrañó incluso, ¿no? Verme ahí... Esto es otro ejemplo, ¿no? En cuanto les sacas de la zona de confort, ¿no? Siempre te han visto igual y de repente tal y ya dicen, hostia, ¿qué pasa aquí? Bueno, y aquí ya vamos a la parte que más me importa y a lo que yo quería llegar, ¿vale? ¿Por qué de la comunidad alternativa, darks, barra lo que sea? ¿Por qué nos creemos más especiales que los demás? ¿Por qué siempre andamos diciendo, no, es que la peña, porque hay que mainstream, no sé qué? Porque cuando en realidad tú te vas a un festival de metal, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y va casi todo kiski igual. No es malo, ojo, estoy diciendo que nos quejamos, ¿no? Ay, es que hay que ver, todo el mundo va igual, porque todo el mundo es que vaya borregos, vaya ovejas. Pero si luego al final, dentro de la comunidad alternativa, somos igual. Parece que nos metemos dentro ahí de un redil y decimos, no, no, ¿cómo me voy a poner una camiseta de mi pequeño pony para ir al resu, no? Hay gente que se puede poner eso, pues por, yo qué sé, pues por hacer un poco la gracia y tal, pero realmente no por gusto propio, no por decir, hostia, me voy a vestir como me sale de la brenca, porque aquí estoy yo, ¿no? Es cierto que, oye, si te sientes identificado y cómodo, bien. Pero cuando lo haces ya por encajar, por decir, bueno, no me voy a salir mucho del tiesto, tal y pascual, ahí es cuando entramos ya en discusión. Eso es lo que yo entro a juzgar, ¿no? O entro a debatir. Y quiero que me contéis en los comentarios qué opináis de este tema. Lo mismo ocurre con el tema de, no, es que hay que ver porque llevan camisetas sin conocer al grupo, ¿no? Esto de que yo, que sé, lleven camisetas de Guns N' Roses que te venden en el Pull&Bear o hostias en vinagre. Yo me pregunto por qué hay que juzgar a esa gente, por qué, o sea, de verdad, yo creo que es una pérdida de tiempo absoluta, o sea, ¿qué pasa? Que esa persona va a intentar suplantar tu identidad de metalero y se va a intentar colar en un festival. Se visten con esa camiseta porque les habrá gustado el logo o porque, no sé, o sea, yo en la comunidad alternativa tal, también veo mucha gente, pues, con movidas de trasher y tal, y yo no me voy corriendo a preguntarles, oye, ¿sabes de skate? ¿Sabes que esto es una skate magazine? Buah, madre mía, eres un poser. Por eso me parece importante también debatir este punto, ¿no? El tema de llevar camisetas sin conocer a la banda. Porque yo creo que es simplemente otra razón más con esto de los metalpagos, que ya os lo conté en el vídeo aquel que hice del metal en España. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis con esta señora tan maja, que está haciendo el símbolo de la corna. Esto fue adoptado por Ronnie James Dio, que ya sabéis que es una institución en el mundo del metal. Lo adoptó porque se lo veía a cero a su abuela. Es una forma de ahuyentar el mal de ojo, el maloquio. Y es un equivalente a lo que hacemos nosotros de toco madera, toco madera, ¿no? Como para ahuyentar el mal augurio y tal. Y esto lo hemos adoptado los metalheads como si fuera nuestro. Tú imagínate ahora que se nos echaran encima por usar algo que no nos pertenece, ¿no? Así que ya sabéis, no creo que queráis que Conchi esté corriendo detrás de vosotros por haberos apropiado del símbolo de los cuernos, ¿no? En fin, seguimos. Y es pues eso, una pérdida de tiempo. Me parece que es gastar saliva innecesariamente. Y creo que todo el mundo merece un respeto. Si le gusta la camiseta, déjale que la lleve. No va a intentar suplantarte, ni te va a intentar quitar nada, ni te está quitando como... Es como si te quitara un trozo de esa banda o algo. Es como si dijeras, no, es que... No, la potestad de llevar la camiseta la tengo yo, porque soy experto. Pero, ¿dónde está la línea que separa el poder llevar la camiseta y no llevarla? O sea, ¿qué pasa? Si solo me sé tres temas de Nirvana... Bueno, no, es que ahí no sé yo si puedes llevar la camiseta, ¿eh? Oye, igual deberíamos crear una especie de oficina oficial de los metalpacos, una fundación de los metalpacos, para que ellos decidan si puedes hacer unas cosas o no, ¿vale? No, siempre andamos ahí, ¿eh? Que sí, que no, nunca sabemos aquí cómo podemos hacer las cosas para que estén contentos. Así que nada, hasta aquí puedo leer, aquí abro debate, contadme en los comments qué opináis de todo este asunto, ya sabéis mi opinión y quiero saber la vuestra. Por cierto, esto del tema de las camisetas me inspiró mucho Infidel Amsterdam, que os dejo su vídeo abajo en la cajita. Y el tío hace un análisis de la hostia. El tío está en una banda, está ultra into the metal, o sea, que no creáis que esto es simplemente cosas que solamente hacemos los posers. Así que, si os ha molado este vídeo, me podéis dejar vuestro like, seguidme en redes sociales, soy arroba goadcloud, y ya está, pues nos vemos en próximos vídeos.